¿Qué pasó mi gente? Pues bueno, hoy hacía, bueno, hacía unos días que no hacía directo, lo que pasa que no he podido hacer con mi teléfono porque mi teléfono se fue, bye bye, adiós, como ustedes quieran llamarlo, mi teléfono ya no me está funcionando, así que de verdad lo siento, pero bueno, voy a tener que seguir haciendo Free Fire o PUBG o otros juegos más, pero por el momento creo que me va a tocar hacer eso, así que de verdad lo siento muchísimo, 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 pero bueno, que se le va a hacer así la cosa, pero de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a la gente que... Así que bueno, bueno, sí, vamos a ponerme esto por aquí porque bueno, pero de verdad, gracias siempre por el apoyo a ustedes, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, HGames, soy HGames falso, soy HGames falso, bueno, soy HGames falso, claro que sí, bueno, bueno, le creemos, le creemos. Jan Marcos, ¿cómo estamos? AlexPlay, sorry, DrexPro, ¿cómo estamos? Saludos, HGames, saludos, oye tú, recarga Diamonds, bueno, si se puede, sí, si tengo, si ahorita no tengo, ya me lo gasté, se lo regalé a alguien por ahí, pero de verdad, muchísimas gracias, de verdad, siempre por el apoyo, el verdadero estuvo en el directo móvil, Jan, sí, el verdadero estuvo en el directo móvil, ya sé, pero bueno, no se ha podido hacer otra cosa. O sea, de verdad, muchísimas gracias siempre por el apoyo a ustedes, de verdad, pues bueno, vamos a darle, vamos a ver, vamos a probar suerte, vamos a probar suerte, vamos a probar suerte hoy, de verdad que así, bueno, agríganme, pues agréguenme, ustedes ya saben por ahí, creo que pueden agregarme, ya saben, mi nombre es W2B1, lo voy a escribir por aquí, W2B1, así, ese es mi nombre en Free Fire, por si quieren agregarme ustedes, me pueden agregar o cualquier cosilla, ¿no? Bueno, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias siempre por el apoyo, pues bueno, ya vamos a empezar, vamos a empezar, estamos esperando aquí, pues bueno, ya empecemos, empecemos ya, y bueno, no sé si mismo, ahí estamos, ya empezamos, de verdad, muchísimas gracias siempre por el apoyo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, así que bueno, sigamos, vamos a ver cómo nos va, porque hacía repetito que no jugaba, bueno, poquito, 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 y como ya saben, nos tocan los gráficos ultra, es que esto lo tengo mal aquí, creo que esto es por aquí, aquí está, ya, vamos a cambiar las configuraciones, soy Platino 1, ya casi soy Platino 2, a huevo, con mi Drex Pro, bueno, Beto Gamer, vamos ahora, claro que sí, vamos ahora, fue el directo, apenas comenzó, apenas comenzó, la bolita de nieve, dieron cuenta la bolita de nieve, la bolita de nieve, es una cosa rarita ahí, así que la una, tenemos una blanca navidad para Free Fire, Will manda saludos, claro que sí, mi player, el niño, claro que sí, Beto Gamer, Drex Pro, vamos a ver, bueno, vamos, vamos a Platino, vamos a Platino, ¿a dónde vámonos? Marquen punto, porque ahorita estoy más frío, está ahí un frío, así que si quieren agregarme el juego, WDubon, por ahí lo escribí, ahí me pueden agregar WDubon, necesito 800 diamantes para cambiar mi nombre, ¿para dónde? ¿En dónde, en dónde, en dónde? ¿A cuál, a cuál, a cuál de todos, a cuál de todos? el amarillo para amarillo y saludos de saludos ya me tienes agregado en amigos plataformas ok uy uy por estar viendo para otro lugar ahí voy para otro lugar ya llego por allá no 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 sí caer ok 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 bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo nos va yo dije yo dije aquí hay unos regalos unas cosas y un regalo es que es bueno qué trolleado me hicieron loco qué troll qué feo troll ok qué les pareció la nueva actualización bueno prometieron bueno bueno voy a ir a ponerme hay una ponerme algo que los más no es aquí me vi unos hongos a ver si nos ponemos ahí bueno 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 no me emociones se me emociona qué pasó eso ok ok aquí hay mochila por dos hay alguien por ahí por dónde por dónde está digan la la alguien lo tiraron alguien tiraron aquí o no no está muy lejos no es que no es que sean los no es que sean los malos eh Will of Unigal me da una bueno eso es lo que iba a decir eh voy a dar un algo voy a dar voy a hacer algo voy a dar mil diamantes de Free Fire mil mil para un ganador ahorita para estos 25 vamos a dar mil mil diamantitos mil diamantitos a algún afortunado loco a algún afortunado que tenga la bondad de regalárselo alguien afortunado alguien afortunado va a ser mil diamantes que voy a regalar así que ya estén pendientes lo único que tiene que hacer es siempre estar en los directos y este pues bueno estar en los directos siempre hasta que sea el no sé el 25 26 por ahí ahí es donde vamos a hacer el sorteo de los diamantes pues ya saben ya saben ya saben así que a dar atento darle ese hermoso like al videito a los directos a como ustedes quieran a ver a ver a ver dime creo ajá sí 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 me acuerdo de ver no play sí 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 uff no también tranquilo no por eso como sigo diciendo alguien va a tener la oportunidad de ganarse mil mil diamantitos para Free Fire así que ya saben apoyen al canal siganme y ya saben ahí lo único que tienen que hacer vayan a Facebook lo que estén en Facebook y díganme qué es lo que les gusta del canal y así van a estar participando rapidito para proporcionar los mil diamantes y ya saben me la pelas pobre ya no sé no sé no tienen miedo pues vámonos porque la zona está algo lejos no ya tengo mochila al dojo pero pero lo que lo que lo que me lo que me tengo me está raro ya tranquilo no se peleen no se peleen tranquilo no se peleen mis amigos lo que yo quiero saber yo tengo ya tengo una mira por dos y tengo una en la cara 98 2.85 pero no vamos a buscarlo vamos a buscarlo hay que buscarlo hay que darle cuellito al niño uy vamos lo bajaron ahí estamos ahí ahorita lo mato lo remato déjenme rematar a mí yo quería probarlo quería probarlo mira aquí hay una car si alguien lo usa no yo me llevo la par no tengo espacio déjenme vámonos 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 porque abre la zona de verdad saludos saludos a mí me parece que no está jugando aquí tengo la tableta si estoy jugando si estoy jugando tranquilo que si juego si juego yo quiero jugar claro que sí ahorita me los invito ahorita los invito vamos a seguir haciendo escuadras no me creían que estaba jugando no me creen que estoy jugando la Free Fire se ve como muy muy real se ve como muy lo que pasa es que los gráficos los tengo en ultra la tableta me permite poner los gráficos en ultra así que se ve diferente así que se ve por eso y se me olvidó darle un poquito más de brillo darle un poquito más de brillo así que bueno pinches pobres de mierda trabajan no anden pidiendo como el pendejo tranquilos 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 no se estén peleando de verdad no se preocupan yo no estoy diciendo que para navidad yo voy a regalar mil diamantes es lo único que dije no dije otra cosa así que este de verdad no se me enojen no se me enojen es una cosa sencillamente diciendo voy a regalar mil diamantes en Free Fire para fin de año para un afortunado no me importa quien sea lo único que tienen que hacer es dejar un comentario en en Facebook diciendo que por qué ustedes quieren ganarse los mil los mil diamantes y eso es sencillo ahí va ¿dónde? aquí viene uy me tiró hijo de su madre ahí está hijo de su madre oh es que oh loco ni cargo no cargo ni chaleco por eso es que rapidísimo voy 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 no está bien está bien cubra 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 por eso ¿por qué me bajó tan rápido? loco joder pues que que duro me tiró ok hoy sí no a mí me reventó el casco nivel 1 que estuvimos allá y no encontré nada loco no aquí estoy aquí estoy aquí estoy tranquilos uy aquí arriba 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 uy a mí otra vez hijo de su madre ya lo vi ya lo vi ya lo vi trae trae una lanzagranada cuidado ahí está ya le zampeé unos que otros de verdad de verdad muchísimas gracias y xd la significatoria bueno lo importante lo importante es jugar no no sé lo importante es jugar chaleco al 4 ya valió madres si no sé no sé de verdad este tipo bueno no sé no pero lo malo es que no sé de dónde vienen vienen como que tan ok solo voy a ver aquí que hay voy a ver cerca de aquí bueno si me tiran aquí hay un drop aquí hay un drop porque no hay nadie lo ha recogido aquí hubo matanza aquí hay uno aquí hay no no aquí está aquí está en el drop hay uno atrás mató uno así en ese drop hay uno y está otro por abajo está otro por la casa así cuidado uy aquí por 195 hay que yo tengo yo tengo apart aquí viene uno aquí viene uno por este lado subiendo subiendo la colina subiendo ahí viene viene lo tire muerto casi me baja ok quien tiene quien tiene quien tiene uno extra quien tiene uno extra un ah ya lo vi ya lo vi botiquín extra cuidado cuidado está en la casa siempre ahí está gracias voy a decir uy uy cuidado con la cara el de la cara sigue abajo uy me tiró de dónde uy me tiró de hijo de su madre es del otro lado es del otro lado es del otro lado del otro lado qué hija de su madre es que no no sé no sé no no sé de dónde estaba ahí de abajo y viene de ahí del otro lado está de la casa el de la casa y el que está arriba pinche scumper scumper sí pinche scumper pero bueno qué se le va a hacer ya de verdad muchísimas siempre gracias de verdad muchísimas gracias siempre por el apoyo muchachos de verdad muchísimas gracias así que ya saben síganme loco pero es que qué camper tiraron a gringo otra vez ahí está mira mira en el árbol en el árbol en el árbol ahí viene otro ahí viene otro ahí viene otro ahí dos dos ahí viene otro por arriba por arriba por arriba otro por arriba otro por en el árbol en el árbol ahí está va a curarlo va a curarlo sí los botiquines me hicieron mal a mí también pinche botiquines sí no no joda no joda loco eso es malo cuando me matan en directo eso es malo eso es malo viene viene arriba te va a rodear te va a campear ya solo faltan dos esta mira está siempre en el mismo está en el mismo lado pero bueno ahí es contento ahorita se le va a hacer eso ahorita se va a ir arriba esperate nice casi casi el de abajo el de abajo está más asustado que el diablo así que déjenlo ahí yo creo que sé viene 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 hay otro hay otro por atrás le están disparando a loco por atrás también ahí va ahí va ahí va mira mira y no lo deja correr ya están falta va a faltar uno se van a ir por uno de like aso loco vamos a darle otro like si tienes que ganarla ahí está ahí está ahí está dónde está el otro de arriba por arriba que posición que posición no él tiene menos ventaja uff él tiene menos ventaja sí pero la zona tiene que venir más abajo la zona va a estar ahí él le va a caer la zona yo 33 no pero él tiene que bajar él tiene él tiene que bajar sí la otra piedra uff loco que mal que mal uno más no sé quien se salió no tenías que esperar tenías que esperar no sé quién me invitó tenía que esperar navidad navidad feliz navidad parezco como Josué Rosa Jesús Karil algo así no sé no me voy a estar a esperar hola hola la bolita la bolita la bolita la bolita la bolita la verdad muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad siempre por el apoyo por seguirme en el canal de verdad muchísimas gracias hola buenas noches bueno marco ¿dónde vamos? soli de verdad que eso fue rapidísimo que me me invitaron y yo una vez le dieron le digo espera espera y joder rápido así me invitaron así que ahorita sigo sigo ahorita los invito otra vez si ahorita los invito ahorita los invito así que tranquilo ahorita los invitamos y ya ahorita los invito ahorita los invito así que tranquilitos que ahorita los invitamos y seguimos jugando pues siempre de verdad muchísimas gracias siempre por el apoyo loco de verdad así que ya saben muchachotes vamos a darle vamos a darle con todo de verdad que sorry que los iba a invitar a más pero quien me invitó era tiene los dedos tan rápido así que vamos a ver si ahorita los invito yo no se preocupen no se preocupen de que los invito yo de que los invito los invito no se preocupen alguien me dijo es que no está jugando es un video estoy jugando se ve raro porque se ve como que demasiado bueno los gráficos bueno mi teléfono está más o menos no cargo mochila así que no puedo agarrar nada más aunque quisiera pero no tengo mochila invita mejor jugamos de Free Fire Green Green no tranquilo tranquilo lo que pasa es que a mí también se me fue la andaba más desarmado que otra cosa yo lo que le toco es una pinche mochila vámonos vámonos síganme los buenos Joe Arno Play sí ahorita vamos a ver cómo le vamos a dar vamos a darlo suavecito suavecito suave suavecito yo lo que necesito es una mochila de esa altura quita un montón de vida joder síganme los buenos agregue me agregue me saben que me tienen que agregar como doble vez loco no tengo mochila bueno casco para vista en el agarro que si necesito un botiquín y es aquí para acá vente conmigo hijo de su madre lo bajé del carro y así aparezco ok green 3 bueno hay otro green ahí cuando lo bajé del carro loco vamos a ver qué ok mina mina nada nada loco no tenía nada nada no tenía nada el tío loco me han dejado solo solito yo antes era muy en free fire pero empecé a yo lo juego mucho de verdad lo que pasa es que yo soy de las personas que juego otros juegos no solo el mismo juego siempre sino que tengo otros juegos y por eso es que no es que no soy no sea muy bueno o malo lo que pasa que verdad que yo juego un montón de juegos pero un montón mentira no sé qué no se creen un montón de juegos pero un montón de juegos que de verdad me da hasta hasta dolor de dedos tanto juego así que bueno ya saben yo lo que quiero un chaleco porque chalequito no tener yo en que sea nivel 1 me no me como yo no quiero nada más yo quiero un chaleco nivel 1 porque el tipo no tenía ni chaleco iba en el carro no tenía ni chaleco lo que le falta a free fire creo que es el ojito para ver en la casa en la casa yo estoy yo vamos a ver el drop vamos a ver el drop que hay el joker jete como estamos joker no sólo las balas un casco nivel 3 ahí alguien está llorando diciendo botiquín yo sólo tengo uno así que eso es como que muy poco soy el que te manda mensajes y messenger, soy el que te manda mensajes en el messenger ok, ok, ok lo que pasa es que casi no me meto, entre veces me meto entre veces no carro sospechoso un carro sospechoso ¿quién quiere el botiquín? vamos a buscarte botiquines soy Josué, ok así que ahorita los invito no se preocupen, de verdad los vamos a invitar a ustedes no sé, pero este carrito me da mala espina arriba se ve muchas cosas yo luego necesito un chaleco en que sea por uno por uno en que sea hablando del chaleco hablando del diablo nada bueno ya no 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 Solo quiero novia Solo quiero novia Esto es bueno, eso es bueno Solo quiero novia, claro que es bueno Por lo menos tengo chaleco Chaleco policía nivel 1 Así que apuro chaleco, vamos a calmar Yo creo que esta zona nunca ha llegado No se, no me acuerdo Ok, yo estoy aquí Ok, vamos, vamos, calmao No, mi dragoncito Vamos a ir a ver esta casita Pero lo extraño de mi cuenta es Que en mi celular la esta de una forma Y en la tablet esta de otra forma No se si sea normal O que pex No se si sea normal eso O algo esta pasando Por que, pero por que yo estar en mi casa Yo estar primero en esta casa muchacho Tu quitarme todo a mi Tu quitarme todo, todo, todo Como Donald Trump No se porque llevo la GOMEP9 a una GOMEP9 Uy, atrás de un otro Por donde, por donde, por donde, por donde Esperarme, esperarme a mi amigos De donde disparar el muchacho Yo no mirarlo Puedo buscarlo Oh, esta buena casa Muerto Estar muerto Seguro que no te acuerdas de mi Luis Eliel Roboyer Quiero, bueno De acordarme No te voy a mentir Si si o no Pero bueno Yo ser un poquito español Yo hablar puro inglés ahorita Yo conocer solo poquito Que chucho son, min Me dejaron sin nada, min Yo fui el Kilomato Oh, 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 oh Yo llevarme una car No, no, no Agarrar car Yo no agarrar car Una boquilla para mi Palma 109 Yo destruir todo Toro Toro, 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 Toro Toro, Toro Yo llevarme Toro Mi payaso A un acosador Ayuda Es un acosador Ayuda Buena esa Es un acosador Ayuda Buena esa Denle like en el video Gracias, gracias De verdad Muchísimas gracias Muchachotes Vamos, vamos, vamos Vamos por el Mira, mira, mira No, por favor Yo me quiero poner No, ese es mi Dios mío Que, 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 que Me lo quito Hijo y su madre Oh, Dios mío El dragoncito Mataron a nuestro dragón Ya lo vimos Es bastante Ser, ser un escuadrón Yo matarlo Yo matar uno No más Oh, matar a jesucito También ¿Dónde está, amigo? Meterte aquí Meterte adentro De la casa, amigo ¿Dónde está? Oh, no, 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 no Oh, sorry, mi amigo Oh Ya solo yo quedo Oh, hijo de su madre Me asustó, loco Y sigue jugando Respond o traicionas Como hecho No, sigo jugando Respond Lo que pasa que Lo que pasa que Mi teléfono Está, está aquí Entonces no puedo jugar No sirve el touch Y cada vez que corro Se me queda parado Respond o volve Si ya saben Bueno Que se le va a hacer De verdad Trato de hacerlo Pero mi touch No sirve Y como no tengo Otro teléfono No puedo jugar En otra cosa Te mando el mensaje Ok Vamos a ver Por eso es que no puedo Por eso es que no puedo Este Jugar Porque cada vez que camino Cada vez que camino Mi Vamos a ver quién está aquí Vamos a ver quién está aquí Sino que ese es el motivo De que No estoy jugando Respond o Porque cuando voy corriendo Se me queda trabado Y ya saben No puedo hacerlo Pues qué se le va a hacer De verdad Vamos a ver quién otra cosita ¿Qué más está aquí? Bivirus Vamos a ver si lo acepta Es raro que lo acepta Pero bueno Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido a Lo que tal, América ¿Cómo estás? Bueno, bueno A ver El 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 Drago Bueno, yo creo que no Beto Pues esa es la razón Por qué no jugar Respond o volve Es que no quiero Tiene una solicitud No, no es que yo No quiera jugar Respond o volve Yo quiero jugar Respond o volve Esa es la razón Pero entonces Perdón que me Tenga un nuevo teléfono Y toda la vaina Y toda esa vaina Esa es la única Y no sé por qué Mi personaje está así Si yo lo tenía vestido De otra forma De verdad, bueno No sé No sé Voy como novato No importa, no importa No importa Me voy como novato No importa, no importa Bueno, de verdad Muchísimas gracias Siempre por el apoyo Te dieron una solicitud Sí, la vi por ahí De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Siempre Ventix MC Gamer Feliz Navidad Feliz Navidad Tenieron una solicitud Sí, me dieron una solicitud Pero de verdad Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Siempre por el apoyo De verdad Muchísimas gracias Tanto como los novatos Es como que entran primero A Free Fire Y bueno Feliz Navidad Y hay pachanga en tu casa No pachanga en mi casa No hay pachanga en mi casa Y abrimos regalos Entre familia Y todo eso Pero no hacemos nada Especial Un abrazo Y a dormir Porque Aquí no sé No hay No es muy divertido De verdad En este país No es divertido La Navidad En Estados Unidos De verdad Que es una cosa Bárbara No te diviertes Aquí todo es limitado Todo es límite Todo para acá Y todo para allá Pues bueno ¿Por qué el 4? ¿Por qué el 4 se quedó? ¿Por qué el 4 se quedó? Oh my goodness Esto parece Esto parece Mucha cacería Muchos 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 No sé Pero la tienes Dame algo Vámonos Vámonos Por abajo No creo Vámonos De aquí Oh el 3 Rip el 3 Así que eso es lo que pasa Aquí en Estados Unidos Que de verdad Véngase para Colombia Sí yo sé En nuestro país Es loco Es diferente En nuestro país Es diferente Las navidades Las fiestas festivas Tu cumpleaños Uy no 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 Te lo dijimos Se lo dijimos Que estaba bien peligroso Aquí hay uno Aquí hay una Ay hijo de su madre Yo no tengo balas Córrelo Córrelo amigo Beto tiene un arma Uy hijo de su madre Necesito un arma Necesito un arma Aquí hay una Acá Con poder Vampiresco Bueno Aquí hay balas A R Dime De verdad No es que quiera Ganarme cosas O algo por el estilo Pero de verdad Que no No me llama la atención De verdad A mi me gusta Disfrutar los juegos Sin como que Malgastar dinero Como otros Que necesitan Tener cosas Yo sé Yo puedo comprar Mejor Yo digo Mejor regalo A alguien Una mochilita No sé Ok voy Es mejor Para Mejor regalo Algo a los suscriptores Que Entonces No es que ¿Dónde está la mochila? Por dos o alguien Dijo Ah Beto la tiene Yo No Beto ya la tiene ¿Dónde? Ok I got it Si entonces No es que No es que sea malo Yo de verdad Cuando viene a Colombia En Navidad Es que de verdad Mira Mira los países Que me quisiera Quisiera visitar yo Todo Sudamérica Y todo Y México De verdad Me gustaría Venezuela Colombia Paraguay Uruguay Brasil Países así Obvio Bueno Bueno Entonces Estos países Son los que Quisiera Acudir A hacerlo Pero bueno Se hace difícil Si yo sé Muchos colombianos Muchos de Colombia Uy Está tocarísimo Estaba tocarísimo Loco Yo necesito balas Porque no tengo Nada de balas Dame balas En que sea Donato Bueno En lo que da vuelta Yo me llevo las miras Ya Una que Que paso con Una ballesta Aquí en la Pachanga Si yo seguí En nuestros países Es que En nuestros países Es diferentísimo En nuestros países Las cosas son buenísimas Buenísimas En nuestros países Se celebra la navidad Lo grande Tú disfrutas Tener muchísimas Cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay uno por ahí? Uy Lo mataron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es cero o hay otro? Sorry 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 Como diría el gringo Sorry Eh Oh, aquí está Uy, papá Chaleco por cuatro Casi intacto Una car Oh, yo la necesito Al noventa y nueve por ciento Sí, qué lástima Que murió Lástima 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 Vamos Vamos que la zona Va Sí Que la pachanga Sí, la pachanga Son buenísimas De verdad Pero vea Qué mal Qué mal Muy mal De verdad No, loco No jodas De verdad Que a mí La comida mexicana Me encanta De verdad Que a mí me gustan Mucho las comidas De todos los países Porque he comido Arepas He comido tacos Pozole Menudo He comido Qué más he comido Venezolano Colombiano Un montón de cosas De verdad Pues a mí me gusta La comida china Y la mexicana Así De que siempre estoy comiendo De que la agarró De que roling pin Y roling pin Y me gusta mucho La comida mexicana China Que casi siempre como Siempre Toda la semana Como Toda la semana Toda la semana No hay semana Que no coma Yo Comida china Comida Comida china Tacos Mira Lo que me encanta Es un pozole De verdad Un pozole Un menudo Las tortillas Que me encantan Que otra Que otra cosa Un montón de cosas Lo que casi no como De verdad No es que no No quiera No me gusta mucho Es la pizza No No es que no me guste Yo casi no soy amante El queso El queso No me gusta mucho El queso Aquí viene un drop Viene bajando un drop O es que es mi imaginación Si pero ahorita Que venga a matarnos ¿En serio? Ahí está el drop Beto Imagínate que me voy para la casa Y esté ahí Y me aplaste No tiene nada Nada Oh Ahí está La carne No la agarré No la agarré No No Yo sé Yo sé Yo sé Que es mejor Pero no la agarré No la había agarrado La mano Ahí está No agarraba Ni un hongo No me agarraba Ni un hongo Aquí va uno Aquí va uno Aquí va uno Beto Tiene Tiene la misma arma Tiene la misma arma Tiene la misma arma Tiene la 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 AWM AWM Que diga Si sorry Perdóneme señor Son dos Son dos Venga abajo Abajo Aquí abajo Beto Beto No tenía El AW Joder Tenía El Tenía El sniper Amé El sniper El sniper El sniper El sniper Vamos a ver que hay de gratis Aquí con estas caras bien raras de Free Fire Oro Vamos a ver que hay de gratis Vamos a ver que hay de gratis Vamos a ver que hay de gratis Es que la verdad que quisiera jugar respawn Pero mi teléfono me falló Mi teléfono está fallándome bien feo Bien feo ¿Cuál? ¿Cuál? No Lo que pasa es que No, no Yo no puedo jugarme Yo quería el arma Hola, hola, hola Loco No es que de verdad No jodió Me jodió Porque No, no es que me jodió la cuenta Sino que mi teléfono No No sirve No funciona No funciona De verdad Se murió Se murió Adriana Vega ¿Cómo estamos? ¿Qué región? Estados Unidos Yo creo que estamos Estamos en la región de Norteamérica Dime ¿Cómo? Sí Ajá Juego con control respawn Sí Oh, de verdad Loco Joder De verdad No me acordaba nada Loco No me acordaba nada No me acordaba nada No me acordaba nada De eso Eh ¿Qué pasó con el pin? Diablo Me llegó a 900 990 No te tiras No te tiras No te tiras Porque te mueres Está arriba Está arriba De una cosa En qué clan eres En qué región Qué clan Bueno, yo no tengo Yo no tengo clan Yo no he hecho ningún clan Voy para allá No te tiras No te tiras Espérate Porque si mueres Te vamos a revivir Voy para allá Hay uno Hay uno por ahí Oh, venga Entonces Vamos, vamos, vamos Todos Ya vamos Oh Tírate 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 Sí, para que te reviva No bajas No bajas Te quedó trabado Se quedó trabado Se quedó como su Oh Oh Voy Tiene Trae un botiquín Trae un botiquín Corre, corre Hay uno por aquí No, no Ahorita dispararon Tiene un botiquín Para Para Oh, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí adentro Aquí está Aquí están Aquí Aquí viene Son otro Están Están tocadísimos Están tocadísimos Aquí está Otro Están tocadísimos Otro Aquí abajo Aquí hay otro Aquí hay otro El del carro No tengo No tengo Balas Beto Es que Oh Beto Lo machucaron Beto Lo machucaron Dime Está bien Ya tengo Agárralos Agárralos A Beto Lo machucaron A Beto Lo machucaron Beto No sé Nada Beto ¿Qué pasó? ¿El carro Lo mataron El carro El carro ¿Dónde? Estaba Aquí adentro Creo Hay que destruir Aquí está Aquí está Hijo de su madre Porrico Porrico Colín ¿Cómo? No tengo Abel Abel ¿Tiene? ¿Tiene siete? Dale botiquines A Sol ¿Qué diablo Loco Que descanse De paz Nuestro Nuestro Querido Beto Ese De Lamborghini Era un Riquillo Un Riquillo Un Riquillo Un Riquillo Un Riquillo Sí Un pobre Contenero Quiso engañarnos Quiso esconderse Y salir A atacarnos De un solo Y Llegó a dar Como decimos A nuestro país Llegó a dar Las nalgas Bueno Loco Tenemos que ganar Uno Porque no hemos Ganado Nino Nos han matado Lo último Chareco Por uno Veintiocho Y hay Solo Veinticuatro Vivos O Veinticinco ¿Ustedes Que armas Usan Una escopeta Y un arma O Cómo Usan Cómo Juegan Ustedes Disparo Arriba Voy a ir A ver Voy a ir A ver Aquí Voy a ver Voy a ver Voy a ver Porque está cerca Son dos Son dos Son dos Son dos Sí Disparala Tienen cuidado Con el carro Viene el carro Viene el carro Viene el carrote Son dos Hay otro arriba Hay otro arriba Hay otro arriba Lo tiré Necesito balas Necesito balas A R Ya tengo Ya tengo Botequín Voy Me invita Para la partida Que sigue ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde? 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 Nice Bueno Cúrense 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 No Mentira 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 Soy green Ok Qué calientito Que calientito, que calientito está esto ¿Qué fue este frío? Nada, pero solo eso Me quedé con frío ¿Cómo? Pues ahí está Aquí hay más botiquines Aquí hay una pared No la puedo agarrar Por si aparece alguien Aquí no estoy yo, hay botiquines afuera Aquí hay más botiquines Y van a agarrar muchísimo Estos estaban forrados Estos estaban forrados Estos estaban forrados Sí, estaban bien forrados Cuidado por arriba Porque siempre por arriba vienen Ya solo Hay ocho vivos No sé, yo ya llevo tres Ok, soy gringo Ok, ahora te invito Claro Claro No sé, yo ya llevo tres No sé, yo ya llevo tres No sé, yo ya llevo tres Tirado Tirado Sí No, murió solo Murió solo Aquí está Botiquines Botiquines Y Una pared Pero murió solo Tirado 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren la zona Miren la zona Miren la zona Por escurote Rápido Diablo loco Tenía mucha R Ya la tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no tengo nada Úsenlas Úsenlas Ustedes se protegen Yo Ok No bajen mucho No bajen mucho Porque aquí tenemos La ventaja Pero aquí atrás No creo que vengan más Oh Oh Perdóneme Es que está grande la zona En serio Queda uno nomás Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Así No me di cuenta Vamos a buscarlo Busquémoslo A menos que sea El pro player A menos que sea un pro player Y nos mate a las cuatro O esté campeando Eh Yo dije Viene un carro Y alguien pasó Un carro por sus casas O algo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Como carnada Para peces Amigos Está arriba Tiene que estar Arriba La ley No sé Arriba 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 Vamos todos juntos Espérate No te vayas Solo así Te deje Estoy sufriendo Está en el árbol Tíralo Tíralo por ahí Tíralo por atrás Hija de su madre Pinche su madre Vamos a invitar a Green Porque Beto Creo que se salió Vamos a invitar a Green Lo invitara Siempre tengo Yo tengo un montón de escáner Porque siempre me ha tocado un montón de escáner Tengo un montón de escáner ¿Dónde está Green? Bueno Beto sigue Ahorita lo invitamos Vamos a jugar otra Y vamos a jugar otras dos partidas más Y después lo invitamos Así que tranquilos Tranquilo Green Ahorita te invito Tranquilo Ahorita te invito Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Y ahorita te invito Porque va a seguir jugando Va a seguir jugando Todavía es temprano ¿Qué hora son? 9.47 Todavía tengo tiempo Así que tranquilo Así que tranquilo Que ahorita te invito Ahorita te invito Yo tranquilo Yo le voy a hacer el No quiero sacar el No quiero sacarme el Ella baila Y la canta Y la goza Hacer EG Ah EG Andamos Andamos Mira yo no he ido aquí Yo no he ido aquí Yo creo que nunca he caído aquí Yo nunca he caído aquí Yo nunca he caído aquí Ok Yo no he caído Yo no he caído en todos esos lugares Vamos a caer aquí pues Yo no he caído en ningún De todos esos lugares En hangares Una vez En Clack Tower también En Peak He caído un montón No he caído No he caído Nunca he caído en esta isla Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos No sé pero yo caído por aquí No sé pero yo caí por aquí Mira Beto ¿Cómo Beto Ese Beto es un tigre Pero por adelantarnos Se nos murió ahorita Sí Beto No sé cómo Siempre lo hacía Igual que en PUBG Siempre aparece en los lugares Menos indicados Es un salvaje Es un salvaje Sí pero Se nos Se nos emociona Y Ya saben Ya saben que le dicen Adiós Beto Adiós ¿Qué pasó? ¿Hay uno? ¿Hay gente? Aquí tiene que ser como PUBG Para que digan cómo marcar Y todo eso ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya va Beto Como pecho pelú Ahí Oh ya lo vi Pero déjenlo ahí Ah Ya valió madre Ya Nada ya Yo lo tengo a ustedes Yo voy a ir a ver Si me encuentro una ermita O una mochila O algo así No tengo nada Aquí hay botiquines Y los dejo Porque no me cabe Nada Nada Bueno Aquí yo llevo Alguien más se la agarra Aquí hay Una fama Y balas AR Aquí Por atrás Le voy yo Chaleco de policía Aquí más va la AR Ya no me cabe nada ¿Alguien dejó la mochila por ahí? ¿O la agarra no? No, no, no Pero si la tienes Si la necesitas Tú úsala Yo consigo una ahorita Yo consigo una ahorita Tú tranquilo Que aquí puro nervio Con nosotros Claro Papá O sea que me están Haciendo fierro Que ya tienen nivel 3 Nivel 2 Y Está bien Está bien Ah Entonces ¿Cómo Cómo Cómo Es la cosa? Yo llevo La SCAR No La CAR Y la Y una pistola Y ahí No sé cómo se llama Ya no Ha estado Era una SCAR Una CAR 98 Que ya la tengo Hola Camarón sin code Bueno Vámonos 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 Porque yo creo Que la zona Está algo Retiration Ah No Úsala Úsala Tranquilo Tranquilo Ahorita nos encontramos Otra Ahorita nos encontramos Otra Ahorita se la vamos a robar Ahorita Ahorita le robamos A alguien Una mochila Tú no te preocupes Si Bueno Se la quita Lo matamos Y la quitamos Oye Más fea Si Pero cuando termina Cuando hagamos Cuando hagamos Un bulla Está mejor así Ok Pero Apresúrese Porque la zona Nos queda No tan lejos Pero nos queda lejos Eso es para rico Nosotros nos toca Caminar Nosotros nos toca Ir a pata A nosotros No Yo no tengo chaleco Ni tengo casco Yo sé que aquí Vamos a encontrar Guerra Donde quiera Ahora Beto No pujes Beto Está pujando No 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 Tranquilos Yo lo que ando Yo lo que ando En busca De Un Casco Que sea Por Uno Que sea Por Uno Nivel Esa Esas Esas PINCHES Cajas De regalos Me ponen Me engañan Loco Que engañada Me dan Hoy Una Ya lo Bajé Headshot Ricky Gamer ¿Cómo Estamos Vamos Aquí hay otro Ahí está Hijo de su madre Tres Hay uno No me dio tiempo Si hay bastantes Sorry Beto No me dio tiempo ¿Verdad? Ahí está Sorry No me dio tiempo Sorry El otro El otro Le di Headshot Y había bastantes No es que No es que no quisiera Revivir a Beto No Tenía como Habían demasiados Sí Ponla 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 No que no se Cabe Hijo de su madre Oh, murió arriba Beto, ¿qué pasó Beto? Agárralo, agárralo, agárralo Yo no puedo agarrarlo, no me cabe nada No me agarra, yo no, a mí no me cabe nada ¿Está usando ballesta? Beto, murió Vengan a traerme, vengan a traerme No, pata, pero corran Corran Ay, Beto Ya solo faltan cuatro Tranquilos, tranquilos Bueno pues, eso espero No, 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 no ¿Entonces? Oh, ya lo vi Uy ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, ya estoy Bueno pues, de verdad, de verdad Muchísimas gracias Sorry, que yo creo que no puedes jugar otra Porque mi tableta ya tiene 30% de descuento Te descuento El diablo nos mató Así que de verdad, muchísimas gracias Sorry, Green Después jugamos Sí, sorry La otra sí, la otra sí Te invito, de verdad Sorry, que no puedo seguir jugando Así que de verdad Muchísimas gracias siempre por el apoyo De verdad, Green Otra, seguimos jugando Pero de verdad Gracias, gracias Siempre por el apoyo Pues nos vemos para la próxima Ya saben Nos vemos Gracias siempre por el apoyo Muchachos Nos vemos Bye, adiós Hasta luego Mira, mira, mira Le puedo hacer esto primero Esto es para que le diga Mi pollo Loco Adiós Esto es tristeza Esto es una tristeza Ahí está mi pollo Ahí está mi pollo Saludos, de verdad Muchísimas gracias De verdad A tu último que se queden De verdad Bye Nos vemos para la próxima Hasta luego Hasta luego